Mientras tú vivas Mientras yo viva Nos amaremos Mejor que ayer Será nuestro idilio cada día Más tierno y más dulce vida mía Será canción del alma Que canta el corazón Será canción del alma Que canta el corazón Tanto te quiero Y tanto te adoro Que no podría Ni un solo instante Vivir sin ti Y así Así con todo el alma Con todo el alma Prometimos Amarnos tal como Dios mande Y aún amarnos mucho más Y así Así con todo el alma Con todo el alma Prometimos Amarnos tal como Dios mande Y aún amarnos mucho más Tanto te quiero Y tanto te adoro Y tanto te adoro Así con todo el alma Así con todo el alma Con todo el alma Prometimos Amarnos tal como Dios mande Y aún amarnos mucho más Amarnos mucho más Amarnos tal como Dios mande Amarnos tal como Dios mande Amarnos tal como Dios mande